La estudiante de Educación Física Durante el distendido encuentro con docentes y parte del equipo directivo de la UMAC, la joven deportista contó cómo fue representar a Chile en el extranjero en su calidad de seleccionada nacional. Y igual iba con ese gusto amargo de, pucha, yo quería estar ahí, qué sé yo, y después unos días antes me dijeron, oye, pero tienes que viajar antes. Cuando yo di la fecha, cuando en el hotel que me iba a quedar con los otros seleccionados, di la fecha y me dijeron, no, oye, tú tienes que irte antes porque tú estás ahí en la nómina. Entonces ahí yo estaba súper feliz, no lo podía creer. Mientras sigue sus estudios universitarios, la deportista apuesta por seguir promoviendo activamente la disciplina en Magallanes y a prepararse con miras a nuevos desafíos. Mi objetivo principal es ganar el nacional, que viene el otro año, ya, y ahí sí ya poder estar de cabeza financiada completamente en el otro sudamericano. Gracias. 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 Gracias.